Hoy, miércoles 8 de abril, en Noticias Telemundo, Mediodía. Latinos y afroamericanos son los grupos raciales de Nueva York que más muertes registran por el coronavirus, el 62% del total. Los neoyorquinos asiáticos son los menos afectados, con 7 de cada 100. México va por el mismo camino que Italia, España y Estados Unidos en el aumento de infectados por coronavirus y la elevada mortalidad con un sistema de salud nacional bajo la amenaza de colapsar. Bernie Sanders abandona la carrera electoral demócrata y le deja el camino libre a Joe Biden para aspirar a convertirse en el candidato que pueda hacer frente a Donald Trump en la elección de noviembre. Le retiran los cargos al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Una corte de California desestima las acusaciones de violación de menores y tráfico de personas contra el nazón Joaquín García. Le explicamos qué significa esto. Muy buenas tardes, les saluda Nicole Suárez, gracias por estar con nosotros. En Estados Unidos estamos viviendo uno de los peores momentos de la pandemia por coronavirus con un aumento de cifras que sube cada hora. Los contagiados superan los 400 mil y los fallecidos se acercan a los 13 mil. En Nueva York cada día es peor que el anterior y ya se sobrepasan las 4 mil víctimas mortales. Por grupos sociales, los afroamericanos son los que se llevan la peor parte, con más afectados en ciudades como Filadelfia o Detroit y en otros estados. Y precisamente en Nueva York sigue siendo el lugar de Estados Unidos donde más muertes está causando el coronavirus que está matando al mayor número de personas latinas y afroamericanas que en cualquier otra parte. María Vargas Pión tiene estos y otros datos que ha dado hoy mismo el alcalde Bill de Blasio de Nueva York. María, buenas tardes. Nicole, la cifra de los hispanos infectados aquí en la ciudad de Nueva York es alarmante. Esta mañana el alcalde Bill de Blasio ha dicho que el 34% de los afectados son hispanos. Y algunos expertos ya han dicho que en parte esto es porque los hispanos tienen que salir a trabajar utilizando el sistema de transporte como este, que es el subway de la ciudad. Allí dentro la gente no está respetando el distanciamiento social que lo muestran así estas imágenes. De su lado, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York ha reportado que 7 mil oficiales se han reportado enfermos, 14 han perdido la vida y 2 mil han dado positivo. Aunque el alcalde aseguró que esta mañana ya 276 han regresado a sus trabajos porque ya se han recuperado. Nicole también debido al desempleo y el hambre ya se apodera de aquí de muchos de los neoyorquinos. Organizaciones comienzan a repartir comida y la ciudad también ha dispuesto que todos los días personas sin importar su estatus migratorio puedan recoger alimentos en escuela. Y en el estado de Nueva Jersey, donde ya van más de 44 mil los contagiados, el gobernador Murphy ha dispuesto que todos los parques de la ciudad sean cerrados. Esto para reenforzar el distanciamiento social. Estamos en la ciudad de Nueva York. María Vargas Pión de regreso contigo, Nicole, al estudio. Muchas gracias por tu reporte. Y también le informamos que ya son ocho los pacientes muertos de una residencia para mayores en San Antonio, Texas. Los cinco últimos fallecimientos se produjeron entre el domingo y el lunes dentro del edificio y desde el ayuntamiento. Se asegura que el centro no cumplió con la norma de comunicarse con el Departamento de Salud advirtiendo de los decesos. Decenas de internos en la residencia han dado positivo al coronavirus y hay otros ocho en condición muy grave. Y en California han tenido que evacuar a 84 residentes de un hogar para personas mayores en Riverside porque el personal que se encarga de cuidarlos no se ha presentado a trabajar en dos días. Es posible que por miedo, ya que 34 residentes y cinco empleados han dado positivo al coronavirus. Ahora los residentes tendrán que ser llevados a otros centros para adultos mayores que tendrán que seguir todas las medidas de contención contra el COVID-19. Y México está siguiendo la ruta marcada por Italia, España y Estados Unidos en la escalada del coronavirus con un aumento acelerado de casos y altos índices de mortalidad. Algunos especialistas hablan de que el sistema de salud nacional mexicano amenaza con colapsar. Raúl Torres tiene lo último. Te escuchamos, Raúl. México iría en el camino de Italia y de los Estados Unidos en cuanto a la contención de la epidemia. Eso dice un especialista, por lo que vendría en un escenario muy difícil. Sí, yo te saludo desde la capital mexicana. Se refiere a la curva ascendente en cuanto a casos confirmados y también en cuanto al número de decesos. El especialista Guillermo Torre, quien fue convocado por empresarios, empresarios críticos de las medidas del gobierno, asegura que la pandemia va igual que en Italia y Estados Unidos, epicentros de la pandemia. En Italia se suman ya más de 17 mil decesos. En Estados Unidos son por lo menos 10 mil. Él aseguró que el sistema de salud en México no está preparado y podría colapsar. Vamos a escucharlo. La curva ascendente en base a muertes se está comportando similar a lo que estamos observando hoy en Italia, España o Estados Unidos. Lo que nos pone en una situación, si yo no diría catastrófica, simplemente en un escenario en donde la capacidad instalada, tanto de recursos hospitalarios, de camas y ventiladores, se vuelve altamente insuficiente. Según su dictamen, no hay hospitales, ni camas, ni ventiladores suficientes para atender a los casos que se están dando en esta curva ascendente en México. Aquí hay que recordar que hasta este momento en este país hay 2 mil 785 casos confirmados y 141 decesos. Según las autoridades, hasta el momento se ha logrado frenar esta curva ascendente, fundamentalmente porque mucha gente está aislada en su casa, pero muchos todavía no lo hacen y por eso se mantiene el llamado para quedarse en casa. Escuchemos. Necesitamos todas y todos quedarnos en casa la mayor parte del tiempo posible para lograr reducir la transmisión. Todavía no lo hemos logrado. Sigue ascendiendo la curva epidémica de casos y también la de mortalidad. Y mientras tanto, ayer llegó a este país el Misionero de la Paz. Es un avión que fue a China por más de 10 toneladas de insumos, trajo millones de guantes y mascarillas, recursos para hospitales, por supuesto, fundamentalmente para los trabajadores de la salud que están enfrentando al COVID-19, el enemigo invisible, y lo están haciendo cara a cara. Yo regreso contigo. Gracias por tu reporte. También informamos que colapsa el sistema de salud en Ecuador a causa de la expansión del coronavirus. Las autoridades sanitarias calculan que hay 1,600 médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios en cuarentena por el COVID-19. Una de las provincias que más se resiente es Guayas, con su capital Guayaquil, sin apenas medios materiales para hacerle frente a este virus. Se espera que en los próximos días se puedan contratar 250 nuevos médicos, pero seguirá habiendo falta de insumos. Y Venezuela se suma a la suspensión de clases presenciales en los colegios para evitar contagios por el coronavirus. El gobierno de Nicolás Maduro dice que la tecnología ha de servir para recibir clase a distancia. La realidad es que muchas familias no tienen computadoras o teléfonos celulares en condiciones y la señal de Internet es la segunda peor de todo el mundo. Daniel Garrido nos lo cuenta. El COVID-19 convirtió a esta madre en maestra de educación primaria. Su hijo será su alumno hasta que finalice el año escolar, a fines de julio. Estamos haciendo todo lo posible nosotros como padres para que ellos sigan sus mismas actividades, sus mismas tareas. El gobierno cerró escuelas y colegios públicos y privados. Venezuela fue el primer país de América Latina en decretar cuarentena y cada vez es más férrea. Lo que suspendemos son las clases presenciales, donde no se agrupe la gente, la gente se queda en su casa. Pero entonces tenemos que hacer uso de aquellas estrategias pedagógicas de aprendizaje a distancia. Según Speedtest Global Index, portal dedicado a medir la velocidad de la Internet, Venezuela tiene la segunda peor conectividad del planeta. El estudio cubre 176 países y Venezuela se ubica en el puesto 175. El mismo estudio revela que solo Afganistán tiene peor conectividad de telefonía celular que Venezuela. Yo estoy haciendo como si yo fuera la maestra. A pesar del esfuerzo, me hace falta el Internet en mi casa. Según una investigación realizada por las principales universidades públicas y privadas del país, al menos el 30% de la población en edad escolar desertó antes de la pandemia. Para esta profesora, habrá un inminente déficit de conocimiento al final del año escolar. Las fallas en las familias que no tienen las condiciones y los conocimientos para enseñar y la mala instrumentación de toda la propuesta que se llama cada familia, una escuela, pues va a tener como consecuencia que los muchachos no van a lograr los aprendizajes que debían lograr. En el colegio de él me mandan a hacerle actividades físicas, motoras. Y él hace su dibujo en la casa, hace todo eso. Se estima que en Venezuela hay al menos 6 millones de niñas, niños y adolescentes cruzando en colegios de educación primaria y secundaria. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Una situación difícil para estos jovencitos. Y bueno, cientos de residentes en Lima, la capital de Perú, se agolparon ayer en los mercados locales para buscar comida, creando verdaderas situaciones de caos. Ocurrió después de que el gobierno de Martín Vizcarra anunciara un cierre obligatorio durante las vacaciones de Semana Santa. Se trata de una inmovilización social para el jueves y el viernes santos como parte de la emergencia por el coronavirus. Perú registra hoy unos 3 mil casos y más de un centenar de fallecidos. Y recuerda que para seguir informado con las noticias más actualizadas sobre el coronavirus y otros temas, puede suscribirse al servicio informativo de Noticias Telemundo. Es muy fácil hacerlo. Solo envíe un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144. Y así de sencillo se mantendrá al día con la información. En medio de toda esta crisis de salud, destaca un titular político y en desarrollo. Bernie Sanders abandona la carrera electoral demócrata, dejando vía libre a Joe Biden, que de este modo se convierte en el único con opción de convertirse en el candidato demócrata en la elección presidencial de noviembre. Javier Vega, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicole? Gusto saludarte. Pues efectivamente una noticia política que sacude la contienda interna de los demócratas. Bernie Sanders, que era el único que se interponía entre Joe Biden y la candidatura presidencial demócrata, ha decidido bajarse de la carrera. El anuncio lo hizo primero a sus colaboradores más cercanos a través de una llamada telefónica. Ahí les dijo que fue una decisión difícil, que fue una decisión dolorosa, pero que no tenía reales posibilidades de ganar la nominación. Y también les agradeció su apoyo a través de los años, porque sabemos lleva más de cinco años queriendo ganar esta candidatura, desde hace cinco años que compitió contra Hillary Clinton. Después emitió un mensaje en video a sus seguidores, a quienes agradeció sus donaciones, y dijo que si bien tiene que bajarse de la contienda, él considera que ganó en el terreno ideológico. ¿Por qué? Porque a partir de sus propuestas ahora se habla, por ejemplo, de aumentar el salario mínimo o de una reforma al sistema de salud. Veamos parte de lo que dijo hoy Bernie Sanders. Quisiera poder darle mejores noticias, pero creo que ustedes conocen la verdad, y es que estamos 300 delegados por detrás del vicepresidente Biden, y es virtualmente imposible un camino a la victoria. Aunque si bien estamos ganando la batalla ideológica, y recibiendo el respaldo de tantos jóvenes y trabajadores de todo el país, he llegado a la conclusión que esta batalla por la candidatura demócrata no va a tener éxito. Así que hoy estoy anunciando la suspensión de mi campaña. Ya hay reacción, por cierto, del presidente Trump, quien en Twitter anunció en mayúsculas la salida de Sanders de la contienda demócrata, e invitó a sus seguidores a unirse al partido republicano. ¿Qué va a pasar ahora, Nicole? Pues si bien ya quedan muy claros tanto el escenario como los protagonistas de la elección de noviembre, Sanders dice que él va a seguir en las boletas de las primarias para tratar de seguir reuniendo delegados, y así ejercer una influencia en la plataforma ideológica del partido demócrata en la convención de Milwaukee. Nicole, el informe. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurre con estas elecciones. Muchísimas gracias, Javier Vega. Y a regresar en Noticias Telemundo, al mediodía, Telemundo lanza la campaña Nuestros Negocios para darle apoyo a las pequeñas y medianas empresas hispanas durante la pandemia por coronavirus. Gracias por seguir con nosotros. Nuevo giro en el caso de la detención del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, porque una corte de apelaciones de California ha desestimado los cargos contra el nación Joaquín García de violación infantil y tráfico de personas. Francisco Cuevas nos lo explica. Te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Saludos desde Los Ángeles. Ha sido una dura batalla legal en contra de Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Una batalla que va sobre la evidencia, los testigos y también los cargos en contra del líder de más de 50 millones de seguidores en todo el mundo. Cargos que van desde pornografía infantil hasta abuso infantil. Bueno, un error de la fiscalía le devuelve un rayo de esperanza. En este caso, y ahora muchos de los cargos han sido retirados. En una victoria inesperada, Nason Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, recibió una noticia que podría ponerlo un poco más cerca de la libertad, luego de que la Corte de Apelaciones de California desestimara cargos de violación a menores y trata de personas. Esta decisión de la Corte de Apelaciones no significa que el líder de la Luz del Mundo va a estar puesto en libertad. El fiscal va a rearchivar los cargos y por ende el caso criminal va a seguir en contra de él. Un error de tiempo de la Corte y fallas en el proceso llevaron al retiro de los cargos. Los abogados del líder religioso en un comunicado dijeron que la decisión es un claro ejemplo de que el gobierno violó los derechos constitucionales de su cliente y su derecho a una fianza y un proceso justo. Después de que la Corte de Los Ángeles anule los cargos, el fiscal Becerra va a rearchivar los cargos inmediatamente. No va a estar libre el líder de la Luz del Mundo ni un segundo. Nason Joaquín García, líder de una iglesia internacional con más de 50 millones de seguidores, se encuentra detenido desde junio del 2019. Otras dos mujeres también son acusadas, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo, quienes según la fiscalía formaban parte de su iglesia y también eran sus cómplices de abuso infantil, producir pornografía infantil, entre otros cargos adicionales. Nicola, el hecho de que los cargos en contra de Nason Joaquín García hayan sido retirados no significa que el líder de la Luz del Mundo será puesto en libertad inmediatamente. En estos momentos, el fiscal general de California se encuentra revisando este caso y la decisión de la Corte de Apelaciones. Sin lugar a dudas, este caso seguirá en los próximos meses. Eso es todo lo que tenemos desde Los Ángeles. Ahora regresamos contigo a los estudios. Francisco, muchas gracias. Y bueno, en Telemundo siempre estamos con nuestra gente y por eso lanzamos la campaña Nuestros Negocios en alianza con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para brindarle apoyo a las pequeñas y medianas empresas hispanas durante la pandemia por el coronavirus. Vamos a ver el mensaje a propósito de esta campaña de nuestro presidente ejecutivo César Conde. Nuestras empresas latinas son la columna vertebral de la economía americana. Una de cuatro empresas que empieza aquí en los Estados Unidos son latinas. 80% del nuevo crecimiento de empresas acá en los Estados Unidos son de dueños hispanos. Nosotros como comunidad somos el motor económico de los Estados Unidos. Si nosotros salimos adelante, los Estados Unidos salen adelante. Es verdad, no hay que abandonar a los pequeños negocios. Y pueden encontrar toda la información en nuestras plataformas digitales y en telemundo.com diagonal nuestros negocios. Al regresar en Noticias Telemundo, el mediodía, ¿cómo van cambiando las recomendaciones para protegernos del coronavirus? Nos lo aclara nuestra científica de cabecera, la doctora Feliu Mujer. La superluna de anoche nos dejó imágenes hermosas desde todos los lugares del planeta. La próxima viene el 7 de mayo. Las recomendaciones en torno al contagio de COVID-19 han ido cambiando durante las últimas semanas. La razón es que al ser un virus nuevo, los científicos están aprendiendo sobre la marcha. Para ayudarnos a aclarar este panorama, le damos nuevamente la bienvenida a nuestra científica de cabecera, la doctora en neurobiología de la Universidad de Harvard, Mónica Feliu Mujer. Muy buenos días, Mónica. Se habla de que este virus no está vivo, pero sí activo. Explícanos, por favor. Buenos días, Nicole. Mira, los virus no son seres vivos, sino que son agentes microbiológicos. Y fundamentalmente un virus tiene material genético en el centro y está cubierto de proteínas. Tiene como una coraza de proteínas. Esa coraza de proteínas está cubierta de otras proteínas que le permiten entrar a nuestras células. Tiene como la llave para entrar a nuestras células. Y una vez un virus entra a nuestras células, entonces toma el comando de la maquinaria que produce proteínas y otras moléculas. Y lo que nos convierte nuestras células en maquinitas para reproducir copias del virus. Muy interesante. ¿Y por eso usted dice que los antibacteriales no funcionan? No funcionan porque los virus no son bacterias. La mayoría de los antibacteriales están diseñados para las células. Una de sus características principales es que tienen una pared celular. Y muchos de los antibacteriales están diseñados para atacar o para tratar distintas partes de esa pared celular. Como un virus no tiene una pared celular y no es una bacteria, los antibacteriales no funcionan en su contra. Y doctora, en los últimos días muchos gobiernos han empezado a exigir el uso de la máscara, aunque la Organización Mundial de la Salud no la recomienda. ¿Por qué? Bueno, como dijiste, estamos aprendiendo sobre la marcha. Este es un virus que es muy nuevo. Así es que la ciencia está avanzando de manera mucho más acelerada de lo normal. Hay estudios que han encontrado que no solamente se puede transmitir el virus a través del atojo o de los estornudos, sino a través de simplemente hablar. Nosotros cuando hablamos emitimos partículas muy pequeñitas y esas partículas podrían tener el virus. Así es que básicamente estamos precaviendo para tener que remediar. Aunque no tenemos toda la información, estamos tomando precauciones porque este virus es tan serio. Claro, y la información va a seguir cambiando. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Un placer, Nicole. Y bueno, también le contamos que la tercera superluna rosa de este año, la mayor de todo el 2020, nos dio anoche momentos de tranquilidad al contemplarla. El nombre de superluna fue acuñado popularmente hace apenas unas décadas y no tiene un uso científico como tal, sino que hace referencia a la percepción que se detiene del diámetro y el brillo de la luna llena desde la Tierra. Anoten la próxima superluna que será el 7 de mayo. Y bueno, seguimos con más información. Estos son los titulares a esta hora. La obligación en Los Ángeles a partir del viernes por la noche de usar mascarilla cuando se entre en negocios considerados esenciales, tanto para clientes como para empleados. El alcalde Eric Garcetti dicta la orden justificada en que cubrirse es salvar vidas. El Salvador no permitirá que regresen los 4 mil salvadoreños que están varados en Estados Unidos ni en otras partes del mundo, al menos hasta que sea reabierto el aeropuerto internacional. El presidente Bukele dice que si se deja que vuelvan, se crearía una crisis sanitaria y el virus se propagaría más rápido. Después de 11 semanas de confinamiento, los habitantes de la ciudad china de Wuhan, donde empezó la pandemia, han podido salir a la calle hoy y muchos miles de ellos se han subido a los primeros trenes y aviones que ya pueden prestar servicio. Y bueno, conseguir comida en estos momentos tan complicados se puede convertir en una tarea muy difícil para las personas con menos recursos, en especial los inmigrantes indocumentados que temen ser arrestados, aunque no haya motivo para ello en estas circunstancias. Lourdes Hurtado nos cuenta más. ¿Qué tal, Nicole? Te saludo desde Hialeah Gardens. Como puedes ver, hay una larguísima fila de automóviles en este punto. Este es un centro de distribución de alimentos que ha puesto el banco de alimento FarmShare. Y como puedes ver, son decenas y decenas de automóviles, gente que de un día al otro se vio en la necesidad de apoyo alimenticio. Y la dinámica es la siguiente. La gente viene, se forma y tiene que cerrar todas sus ventanas. La indicación es que no haya ninguna parte del automóvil abierto más que la cajuela, más que el baúl. Ya que está abierto el baúl, pueden pasar por esta parte y los encargados de este centro de distribución de alimentos pondrán una caja de comida dentro del automóvil sin tener contacto y así evitar que se esparce el virus y que la gente se contagie en estos puntos. Importantísimo recordar, no están pidiendo identificación, no se está pidiendo ningún registro. Aquí no importa cuál es tu estatus migratorio, lo importante es llegar, formarse y quien primero se forme es quien recibirá primero la comida. Lo que estamos viendo aquí es una escena que se repite en todo el país. Miles y miles de personas están haciendo fila para recibir este apoyo alimenticio porque de un día al otro se encontraron en la necesidad de alimento cuando antes podrían perfectamente comprarlo. También es importante recordar que la principal fuente de donaciones para los bancos de comida en todo el país son los supermercados. Y en este momento los supermercados ya no tienen ese excedente que generalmente donaban a los bancos de comida y por eso preocupa especialmente que alcance el alimento para todos los estadounidenses, para todas las personas en este país que ahora van a requerir este tipo de apoyo alimenticio. Y por eso si están en la posibilidad de donar comida ahora es importante que lo hagan. Bueno, nosotros vamos a estar aquí platicando con la gente para que nos cuenten cuáles son sus principales necesidades en este momento y cuál es la ayuda que están encontrando en centros de distribución como este. En otras partes del país se está haciendo en iglesias y se está haciendo en persona, pero hay lugares en todo el país en donde se está distribuyendo comida y es importante tenerlos ubicados porque todavía nos faltan varias semanas de cuarentena. Nicole, eso es todo por mi parte, regreso contigo al estudio. Muchas gracias y hay que aportar todos nuestro granito de arena. Y bueno, la crisis económica que trae la pandemia del coronavirus hace que haya más peticiones de beneficios por desempleo ante la pérdida de millones de trabajos. Un ejemplo lo tenemos en la ciudad de Hialeah, Florida, con filas interminables de beneficiarios esperando para ser atendidos en persona por la saturación de los sistemas informáticos por Internet, pero no parece ser lo más recomendable para evitar contagios porque no se respeta la distancia mínima de seguridad. Y el empleo se resiente en esta crisis que vivimos y hay sectores en los que se nota más. La Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas tiene una encuesta en la que se dice, entre otras cosas, que el 72% de estas trabajadoras ha experimentado un desempleo o un subempleo repentino como no tener previsto ningún trabajo durante esta semana. El 94% dijo que las cancelaciones de sus servicios por el coronavirus lo fueron por parte de su cliente en lugar de por ellas o que el 84% dijo no podrá comprar alimentos durante las próximas dos semanas o no está seguro de poder hacerlo. El trabajo doméstico es el sustento primario entre la mayoría de las encuestadas que se tienen que enfrentar a un panorama antes nunca visto. Sulema Salazar no se acerca a esta situación. Tenemos que comer, tenemos nuestras familias. Con este llamado de auxilio, Ingrid pide que no se olviden de ella. Es una de las 2.5 millones de trabajadoras domésticas en el país. Son niñeras, cuidadoras de ancianos o limpian casas. Por la crisis, sus empleadores les han cerrado la puerta. A Ingrid, solo dos familias de las 12 con las que trabaja le ofrecieron ayuda económica. Somos seres humanos descartables, somos personas que nos usan, somos un trapo, que nos usan cuando nos necesitan y que nos tiran a la basura después. Es el mismo caso de Betania Shepard. Ella asegura que uno de sus empleadores trató de manipularla. Él quiere que yo le cobre menos para poder ayudarme, o sea, para recomendarme con otras personas. Esa es una manera de aprovecharse de la situación. Ella dice que sigue trabajando en los hogares en donde la llaman y potencialmente exponiéndose al contagio. Nosotros estamos limpiando, arriesgándonos para que otras personas lleguen a ese lugar y estén seguras. Las trabajadoras domésticas tienen muy pocas o casi ninguna protecciones laborales, comparado a otros empleos. Por eso fue un golpe haber quedado fuera del paquete de estímulo. Muchas pagan impuestos a través de su número ITIN. El próximo paquete de alivio de la Alianza Nacional aboga para que el próximo paquete de alivio incluya a todas las familias sin importar el estatus migratorio. La Alianza Nacional de las Trabajadoras Domésticas para ayudarlas estableció un fondo con la meta de 4 millones de dólares, cifra que ya superaron, y permitiría a las trabajadoras recibir 400 dólares. Una asistencia que sería vital ya que el 60% de ellas aseguran que invierten más de la mitad de sus ingresos en pagar por su vivienda. Somos el timón de las casas de las familias y somos el timón de las casas de los estadounidenses también. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Una situación muy triste. Y bueno, nos vamos ahora a España, donde las cifras de contagiados y fallecidos por el coronavirus no dejan de subir. Vamos a comentarlas con la periodista Ana Pastor de Neutral.es, con la que también vamos a hablar sobre otras cosas. Buenas tardes, Ana. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nicole. Encantada. Suben las cifras, pero la oposición al gobierno de Pedro Sánchez acusa de que se están ocultando datos sobre el número real de fallecidos en España y pide un nuevo recuento de víctimas, ¿verdad? Es uno de los debates que hay ahora mismo en España en el plano político. Hoy hemos conocido la cifra de 146 mil personas afectadas. Hay 14 mil 555 muertos. Esto supone un 4%. Sigue siendo una cifra muy alta, pero no estamos ni en el 6 ni en el 7 de hace unos días. Y así como apuntabas, hay críticas porque España es un país muy descentralizado. Cada una de las regiones tiene su recuenteo propio y hay que centralizarlo para saber de verdad lo que está pasando. Así que el debate político también se ha centrado ahí en las últimas horas. Ana, en el seno de la Unión Europea también hay discrepancias porque ha dimitido el presidente del Consejo Europeo de Investigación al no lograr que se cree un programa científico a gran escala para luchar contra el COVID-19. ¿Cómo se recibe ahí esta noticia? Es muy sintomático. Mauro Ferrari, que es un profesor ítalo-estadounidense, ha dejado su cargo diciendo sentirse muy decepcionado. Él había propuesto una respuesta coordinada en Europa a la vista de lo difícil que está siendo la lucha contra el coronavirus, contra el COVID, pero ha tenido una respuesta negativa. Se queja porque dice que no ha conseguido hacerlo a escala europea, que cada país está librando esta guerra por su parte y que incluso se han cerrado fronteras de manera unilateral. Así que Ferrari, el profesor muy reputado, deja su cargo. La Unión Europea se queda sin esa coordinación. Veremos qué pasa en las próximas horas. Sí, veremos. Y volvemos ahora también al gobierno de España, que anuncia que el 26 de abril se podrá volver a una vida normal, pero de manera escalonada. ¿Crees que es una fecha muy optimista? Sí, suena muy optimista a la vista de cuántos contagiados tenemos, como os decía hace un momento, pero es importante lo que pueda pasar en los próximos dos días. El gobierno español de aquí al viernes tiene que tomar la decisión de lo que va a ocurrir el lunes. Una vez acabe esta Semana Santa, se tiene que decidir si a partir del lunes la gente de servicios no esenciales puede volver a trabajar o no. Lo cierto es que las cifras, como decimos, no han ido bajando al ritmo que se esperaba desde este lunes, así que no parece que todo el mundo vaya a poder salir a la calle, ni siquiera esos servicios no esenciales. Vamos a esperar a qué decisión toma el gobierno viernes o a más tardar durante el fin de semana. Estaremos muy atentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicole. A medida que la pandemia de coronavirus continúa, los estafadores se dedican a hacer lo que siempre hacen, que es usar los titulares y los niveles elevados de ansiedad en las personas para intentar robarles dinero o información personal confidencial. Hoy con nosotros se encuentra Karina Flores Hertz, portavoz del programa de prevención de fraudes de AARP, para informarnos sobre las estafas más recientes. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Efectivamente, los estafadores están a pedir de boca durante esta etapa de pandemia y uno de los tipos de estafa que se están volviendo más populares tienen que ver con el aspecto de salud y también el económico. En el aspecto de salud estamos viendo que se están ofreciendo tratamientos, curas o vacunas contra el coronavirus. Se sabe que hasta la fecha estas no existen, así que les pedimos que ignore cualquier tipo de estas ofertas. También sabemos que los estafadores están estableciendo sitios falsos de detección contra el virus con el propósito de robar la información personal o sacarle dinero. Entonces, les pedimos que verifiquen siempre la información sobre el coronavirus con las entidades estatales o locales de su comunidad para así evitar caer en las manos de los estafadores y por ningún motivo compartir su información de Medicare o de su seguro de salud con nadie que no sea un profesional de la salud de su confianza. Y, Karina, cuéntame, ¿los adultos mayores de este país suelen ser más el blanco de los estafadores? Sí. Cuando se trata de estafadores, en realidad todos somos un blanco y tenemos un riesgo de caer víctimas de estafas. Pero en el caso de los adultos mayores, hay ciertos factores que los ponen en mayor riesgo. Por ejemplo, los estafadores tienden a asumir que tienen una serie de ahorros o acceso a pensión o acceso a fondos de seguro social o tal vez han ahorrado para la jubilación. Entonces, los consideran con un poder adquisitivo mayor tal vez al que el resto de la población. Y si añadimos el factor de temor, ansiedad y aislamiento social que estamos atravesando, se complica aún más la situación. Claro. ¿Y dónde pueden conseguir más información y ayuda respecto a este tema? Es importante denunciar si usted ha sido testigo o siente que ha sido víctima de una estafa. En la línea de ayuda de la Red contra el Fraude de AARP, tenemos voluntarios capacitados dispuestos a ayudarle, listos para recibir su llamada en el 1-877-908-3360. También tenemos una página en español habilitada en nuestro website sobre todo lo relacionado con el coronavirus. Los invitamos a que exploren esa página también en aarp.org-elcoronavirus. Karina Flores, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. A regresar a Noticias Telemundo, el mediodía, nuevo positivo por coronavirus en el mundo del deporte. Y una diseñadora de modas recurre a sus colecciones para que más personas puedan tener un cubrebocas en Perú. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Noticias Telemundo, mediodía. Hay novedades en los deportes que también tienen que ver con el coronavirus. Y para hablarnos precisamente de esto, saludo a Miguel Gurwitz. Buenas tardes, Miguel, cuéntanos. Te escuchamos. Saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos con información deportiva. El presidente del Club Atlético San Luis de la Liga MX, Alberto Marrero, ha vuelto a dar positivo en la prueba de coronavirus. Hay que recordar que el mandamás del conjunto del San Luis estuvo en España, donde contrajo el virus. Hace aproximadamente tres semanas se le realizó la primera prueba en donde dio positivo y hoy volvió a salir en este sentido. Ha mencionado Alberto Marrero que ya no siente dolores, que su estado de salud en general es bueno. Por cierto, hablando de la Liga MX, el propietario de las chivas rayadas del Guadalajara, Mauri Vergara, ha dicho que no está en los escenarios que se tienen contemplados cancelar la Liga MX, que se va a llevar a cabo, va a continuar, pero que la cancelación no es una opción. Hablemos de la UFC, este evento 249, en donde el presidente del organismo, Dana White, ha dicho que sí o sí se va a llevar a cabo. A puerta cerrada, pero quiere llevar a cabo la función 249 de la UFC. Hasta hace algunas horas era una incógnita. ¿Cuál iba a ser la locación? Se pudo saber que el Tachi Palace Casino Resort, que está aproximadamente a 40 millas de Fresno, podría ser la locación. Este casino, que fue cerrado el 20 de marzo, pertenece a la tribu Tachi Yocut, que es reconocida por la comunidad de Santa Rosa. Hasta ese momento, la información es que ese sería el escenario donde se efectuaría la función 249 de la UFC. Insiste Dana White en llevar a cabo el evento. Los esperamos esta y todas las noches, de lunes a viernes, en Titulares y Más. Gracias. Buenas tardes. Miguel, muchas gracias. Y ante el cierre de varios locales en Ciudad de México, surgen iniciativas ciudadanas para llevar frutas y verduras a los hogares, evitando así salir, aunque sea a comprar. Algunos son muy originales, como una unidad de transporte de pasajeros adaptada como verdulería móvil. Isasorio, tú nos cuentas más sobre esta iniciativa. Te escuchamos. Nicolán, ante esta emergencia sanitaria, son varios los negocios que han tenido que cerrar en todo el país. Un ejemplo es este mercado, que es precisamente donde yo me encuentro, en la capital mexicana. Como te puedes dar cuenta, los locales han dejado de vender comida y frutas y verduras. Por eso, a una familia de la delegación Xochimilco, al sur de la capital mexicana, tuvo una idea brillante para enfrentar esta época de coronavirus. A la familia Saldívar se le ocurrió adaptar una unidad de microbus o transporte público como una verdulería móvil, para que la gente no vaya a los mercados y pueda abastecerse de frutas y verduras. Entonces, ya no tienen que estar con mucha más gente. Pues aquí poco a poco van entrando, van bajando y así. Entonces, sí, es una ayuda para ellos y pues para nosotros también. Y es literal una verdulería móvil. Ahí, las personas pueden encontrar de todo. Hay desde tomate, papas, limones, cebolla y frutas, desde naranjas hasta piñas. Por supuesto, es un alivio para muchos, pues con esta medida se mantiene la sana distancia y uno a uno, cliente por cliente, sube a escoger sus verduras. Pues para evitar ahorita precisamente el contagio, la contaminación, para no llevar el virus a casa. Pero ahí mismo, en Xochimilco, una zona que se ha caracterizado por décadas de ser productora de verduras y hortalizas para la capital mexicana, surgió otra idea muy original. Un grupo de agricultores dejó de vender en mercados derivado de esta crisis y creó el proyecto El Rincón de la Chinampa y ahora lleva las verduras directo de las chinampas a las casas. Empezamos a llevar los productos que aquí sembramos a los domicilios y bueno, lo vemos como una oportunidad para que sea una forma de llegar al consumidor directamente. Sin duda, dos iniciativas ciudadanas, originales y creativas, pero sobre todo útiles, porque están demostrando que las verduras pueden ir al consumidor durante esta cuarentena. ¿Qué te parece? Regreso contigo. Me parece muy bien. Sabemos que en los momentos de crisis también es cuando aumenta la creatividad, así que qué bien que estén haciendo estas iniciativas en México. Y en Lima, Perú, una diseñadora de modas está donando cubrebocas cubrebocas que ella misma confecciona para protegerse del COVID-19 y para esta noble causa a veces sacrifica prendas que tenía a la venta. Lilia Nacho hoy nos cuenta más. Inés Menacho camina entre su colorida colección de ropa en la que ha encontrado la materia prima para confeccionar máscaras protectoras contra el COVID-19 muy escasas por estos días. Todos tenemos que contribuir de alguna manera porque lamentablemente no es un tema que va a ser resuelto mañana. Las hace con los retazos de tela que le quedaron de algunas prendas, pero también ha tenido que sacrificar pañuelos de seda de su colección para lograr el objetivo. Seguramente pasará el tiempo y me preguntaré por qué lo corté o no lo corté, pero ahora lo estoy cortando sin ningún dolor. Inés fue por años reportera gráfica en un importante diario de Lima y en cada viaje por el Perú fotografiaba formas y colores que hoy imprime en sus telas y que asegura le dan un toque de alegría a estas máscaras y a quien las use. Bueno, pero es que no es solamente coloría, este es el Perú. Esto de aquí yo no lo inventé. Estos colores son totalmente peruanos, ¿no? Las máscaras tienen un revestimiento protector, aunque ella advierte. Hay que tener claro que esto no es una mascarilla médica, ¿ok? Esto es una mascarilla que se está haciendo en el mundo para poder apalear el tema, nada más. Asegura que lo principal es cubrir una necesidad. Las máscaras se entregan en las inmediaciones de los hospitales, en las puertas de los mercados y el encargado de hacer la donación es el hijo de la diseñadora. Todos quieren una, porque además, dicen, los hace sentirse fashion. Está muy bonita, bien hecha, bien protegida y creo que la señora le deseo muchas bendiciones. Inés seguirá trabajando desde su trinchera en esta máquina, intentando apoyar en esta crisis. Nos dijo que espera que otros diseñadores puedan hacer lo mismo. En Lima, Perú, Liliana Choy, Noticias Telemundo. Qué linda historia, muchísimas gracias, Liliana Choy. Y así concluimos esta edición de Noticias Telemundo Mediodía. Gracias por acompañarnos. Hay más información esta tarde en Noticias Telemundo y en nuestras redes sociales. Y los espero mañana en un nuevo día. Que tengan buena tarde. Noticias Telemundo Mediodía